¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, tengan ustedes, les saluda Juan José Martínez de Ciudad Lerdo Durango, México, como cada martes, esperándolos aquí en Martes de Fondo de Maratón TV, un programa que cada vez gana más adeptos en lo referente a amantes del atletismo de fondo. El día de hoy tenemos un programa espectacular, vamos a ver si todo está bien, vamos a ver cómo estamos en cuanto a las conexiones amigos, ya que no queremos sorpresas, ya que nos han pasado algunas cosillas tremendas en las emisiones anteriores. Bueno, pues vamos a ver cómo estamos aquí en la conexión el día de hoy, parece que todo está bien, vamos a ver qué dice la gente. Bueno, comentarles amigos que el día de hoy estamos con varia información, específicamente cómo le fue a los mexicanos en el evento denominado Texas Qualifier, que fue el pasado fin de semana, y comentarles amigos que bueno, está empezando a prepararse lo que es la temporada de pista abierta aquí en nuestro país, aquí en México, y tenemos dentro de dos semanas, dentro de dos fines de semana, tendremos el evento de la Copa Nuevo León. Evento al que el año pasado nos invitó Luciano Ramírez, el presidente de la Asociación de Atletismo de Nuevo León, estuvimos ahí transmitiendo, y esperamos en esta ocasión estar nuevamente ahí transmitiendo, ya que va a ser un evento increíble con la gente que se ha inscrito, sabemos que alguna gente de gran nivel va a estar inscrita, o está inscrita y se prepara para esa competencia. Entre ellas, pues creo que va a estar Laura Galván, estará también Andrea Ramírez Limón, van a estar algunos chicos del Grupo Gondi, etcétera, la gente de Carlos Espinosa, quien le manda un saludo. Y bueno amigos, estarnos preparando para lo que viene, los eventos de pista. En esta ocasión, por la cuestión de la pandemia, me decía Luciano que el programa se ha hecho en tres días, viernes, sábado y domingo. Trataremos de cubrir ese evento. Ya nos pondremos de acuerdo con Luciano Ramírez y esperemos que en las instalaciones del CARE podamos encontrar todas las facilidades para hacer esa transmisión para ustedes, ya que no va a haber admisión del público en general. El evento solamente va a ser para entrenadores, para participantes y solamente la gente que estemos ahí, los medios, pues se le podrá dar, se le podrá dar el acceso a este evento. Esperemos que estemos bien. Bueno amigos, comentarles que el día de hoy, vamos a ver qué tenemos el día de hoy, amigos. El día de hoy tenemos lo que son los mexicanos en el Trials of Miles Texas Qualifier, que fue el pasado fin de semana. Ahí corrió Laura Galván, Andrea Ramírez Limón, corrió Tonatiuh López, entre otros. Y tenemos una revisión de lo que todo el mundo está hablando últimamente. La gran actuación de este corredor, Kengo Suzuki, quien rompiera la marca nacional japonesa de maratón con 2.04.56 en el último maratón. El último porque ya el año encendrante ya no va a haber Lake Biwa, el maratón de Lake Biwa, ya que será absorbido por el maratón de Osaka. Bueno amigos, vamos a ver cómo estamos el día de hoy con las conexiones. Solamente decirles amigos, comenzamos. Pues bueno amigos, comentarles que el día de hoy estamos listos para una emisión más. Vamos a ver cómo estamos en los conectados el día de hoy. Saludos Víctor Manuel Flores, el profesor Víctor Flores está conectado el día de hoy. Adrián de Jesús Reyes, Jesús Pilajo también está. Javier Noriega, un saludo a Javier. Dice desde Chihuahua, esperando el programa. Un saludo a Javier Agrimensor, clase A de la AIMS. Un gran amante del atletismo y sobre todo un gran profesional en la medición de rutas para las competencias pedestres. Bueno, David Arteaga de San Luis Potosí. Bueno amigos, comentarles que vamos a iniciar el programa rápidamente viendo lo que sucedió allá en Austin, Texas. Vamos a ver rápidamente el primer evento del día de hoy. Déjenme nomás encontrar el video. Vamos a iniciar rápidamente con la competencia de los 1500 metros planos, donde la mexicana Laura Galván compitió de manera excelente. Déjenme más encontrar aquí. Aquí tenemos el video. Lo estaremos comentando aquí para ustedes de manera en vivo. Así que amigos, corre video. Pues sí amigos, comentarles que esta competencia de los 1500 metros fue la 726 del pasado viernes. Y ahí estuvo presente Laura Galván tratando de mejorar lo que era la marca mexicana de maratón. Ella estaba tratando de correr una marca cercana a los 410.53, que es la marca mexicana, no de maratón, perdón, de 1500. Estoy aquí con las notas de 1500, la marca mexicana de 1500, femenil en poder de ella misma. Así que el récord nacional es 410.53. Y aquí tenemos a las competidoras listas el día de hoy para participar en este evento de los 1500 metros allá en Austin, Texas, denominado Miles of Trials o Trials of Miles de Texas Qualifier. Allá en Austin, Texas, ahí estamos observando que los jueces de pista están tratando de acomodar a la gente de acuerdo con el número de siembra que se les dio a las competidoras de este evento. Rápidamente vemos que Laura Galván se iba a enfrentar a varias competidoras, entre ellas a la competidora Howard de Idaho. También estaba la competidora Mires de Under Armour. También estaba otra competidora de apellido Bird de Asics. Ella trae el número uno. Y rápidamente observamos que a la izquierda de la pantalla, amigos, a la izquierda de la pantalla está la mujer que iba a actuar como Pacers. Tres vueltas y 300 metros. Y en este momento se da el balazo de salida de esta competencia. Estamos pues en los 1500 metros femenil en el Texas Qualifier 2021. Rápidamente vemos que la corredora Pacers designada se va al frente tratando de correr de manera excelente el tiempo especificado. Se buscaba una marca por debajo de los 4 minutos con 10 segundos. Vemos rápidamente que la mexicana Laura Galván se va en segunda posición tratando de pegarse a la Pacers. En tercera posición tenemos a la joven Eccleston de Brooks. Ella es la número 13. La de Brooks va en segunda posición. Tenemos a otras corredoras. También tenemos ahí a la corredora de apellido Aragón, quien trae el número 3. Ella corre por el Empire Elite. Vamos a observar rápidamente. En este momento están pasando los primeros 300 metros. Y vamos a ver en cuánto pasaban la primera vuelta. Fíjese que esta competencia contó con lo que viene siendo el Wave Light, lo que viene siendo la ola de luz. Había señaladores para marcar el ritmo de los Pacers. Vean que se están prendiendo. No son como los que vimos en Europa ahora con las competencias de Sheptegay. Simplemente era una luz sencilla, una luz LED, que iba prendiendo de acuerdo al tiempo especificado que se buscaba de las competidoras para ser una marca aceptable, de acuerdo con lo planificado al inicio del evento. Bueno, en este momento estamos ya avanzando en la competencia y vemos que la corredora Pacers sigue al frente. En segunda posición tenemos a Laura Galván, la mexicana, la de Guanajuato. En tercero tenemos a Eccleston. En cuarto tenemos a la corredora también Menzi con el número 7. Farber de New Balance con el número 2. Tratando de no perder contacto en este momento. 1'42", 1'43". Vamos a ver en cuánto pasan al momento de cumplir la segunda vuelta, que son los 800 metros al frente. Vemos que rápidamente Laura Galván estaba tratando de correr bien desde el inicio. Ya que correr 4'10 y buscar la marca nacional no es nada fácil. Nos acercamos a lo que es la marca de los 800 metros. En este momento el cronómetro marca 2'07", 2'08". Veremos en cuánto pasan los 800 metros. Bueno, hasta al parecer pasaron debajo de 2'07", ya veíamos el tiempo. Ya que aquí el tiempo está un poco descontrolado. Pero bueno, vamos a ver cómo estamos aquí al momento de pasar nuevamente por lo que es el recorrido. Hay una toma muy bonita de un dron que también estaba efectuando ahí algunos recorridos por la recta principal. Y se veía muy bonito ese dron que implementaron aquí al momento de este evento. 2'42", 2'43". Estamos a punto de completar los primeros mil metros. La mexicana sigue al frente al pasar por la marca. En este momento mil metros en 2'49". 2'49 los mil metros corriendo con todo Laura Galván. Se le acerca la joven Eccleston de Brooks con el número 3. Y viene también Aragón, también con el número 13, tratando de acercarse. Vean esta bonita toma con el dron al momento de pasar por la meta. Faltará solamente una vuelta. 3'09", 3'10". Pero bueno, en este momento se veía rápidamente que para correr debajo de 4'10 tienen que correr la última vuelta a 60 segundos. Rápidamente en este momento la otra competidora, Farber, se va al frente. En segundo Laura Galván. En tercero tenemos a la corredora Menzi. En cuarto tenemos a la corredora Eccleston de Brooks con el número 13. En este momento la pelea es entre Eccleston a la derecha con la blusa amarilla y a la izquierda la mexicana Laura Galván. Cerrando con todo se empiezan a despegar. 3'41", 3'42", 3'43", faltando menos de 200 metros. Y con todo la mexicana tratando de alzarse con la victoria en esta prueba de los 1'500 metros allá en Austin, Texas. Vemos rápidamente que Laura Galván está tratando de errar distancia al correr cercano a lo que es la línea del carril 1 y la división del número 2. Y en este momento Eccleston empieza a acelerar, pero Laura Galván viene desde atrás y acelera con todo y le arrebata la primera posición. Y Laura Galván se va al frente y en este momento es la ganadora. 4'12'80". 4'12'80 fue el tiempo de Laura Galván. Excelente esfuerzo el día de hoy y ganando estos 1'500 metros allá en Austin, Texas, imponiéndose a Eccleston de Brooks, así que también a Aragon del equipo Empire Elite Track Club, allá con el número 3. En cuarto lugar quedaría Manzi con el número 7. Así es, el tiempo de Laura Galván, 4'12'80". Ella buscaba abajo de 4'10". Bueno, es un esfuerzo para iniciar la pista en esta temporada que estamos iniciando ahora en este 2021. Vamos a ver la repetición del remate final de Laura Galván. En ese momento parecía que Eccleston, la corredora de Brooks, se adelantaba y en ese momento empezaba el remate final de Laura Galván, la mexicana, para arrebatarle la primera posición de esta competencia de 1'500 metros planos allá en Austin, Texas, el pasado fin de semana, llegando en 4'12'80". Excelente registro para iniciar. Esta ella comentó que estará buscando otras pruebas para tratar de hacerlo bien posteriormente en diferentes competencias. Bueno, amigos, comentarles que esa fue la primera competencia que vimos ahí de Laura Galván. Excelente reesfuerzo. Posteriormente vino la carrera de los 5'000 metros a cargo de Andrea Ramírez Limón. Vamos a ver la carrera donde compitió Andrea Ramírez Limón. Recuerden que ella había corrido 2 horas 26 minutos en lo que fue el Marathon Project allá en Arizona el pasado mes de diciembre del 2020 y se había clasificado o preclasificado a lo que son los Juegos Olímpicos el Maratón. Su entrenador Jonathan Morales, a quien le mandamos un cordial saludo hasta allá, hasta el sur del país, dice que iba a buscar pruebas de pista más rápidas para darle velocidad, ya que esperan que ella se desempeñe bien durante los Juegos Olímpicos allá en Tokio 2021, específicamente en Sapporo en el mes de agosto de este año. Vamos a buscar la competencia aquí de Andrea Ramírez Limón para observarla. Amigos, déjenme nomás encontrarla rápidamente, ya que tenemos bastantes videos aquí. Bueno, sin más preámbulo, amigos, corre video. Bueno, vamos ahora a la competencia de los 5'000 metros donde corría Andrea Ramírez Limón. Excelente. Teníamos a varias competidoras. Ahí teníamos a Jennings con el número 17. Teníamos a Lancaster con el número 1. Teníamos a Oren también ahí en el carril 6. Tenemos a Alm en el número 5 del equipo Boss. Teníamos ahí de Boulder, Colorado, teníamos a Verdun con el número 9. Tendríamos a Fallon también del equipo ON Athletics, compañera también de Carlos Villarreal, mexicano, medio fondista. Ahí teníamos a Andrea Ramírez Limón ya calentando para este evento de los 5'000 metros. No va a ser la carrera completa, amigos. Solamente un resumen de unos 7 minutos aproximadamente. Teníamos también con el número 18 a la corredora de apellido Cardama, que también se decía andaba muy bien y trataría de ganar el evento. Recuerden que Andrea Ramírez Limón del equipo de Jonathan Morales trataba de imponer marca personal y ella buscaba específicamente a ver si podía bajar de 15'30, aunque por ahí se escuchó 15'20 buscando ese estándar de tiempo para Andrea Ramírez Limón. En este momento las llaman a las competidoras, 12 vueltas y media la pista y arranca la competencia. Rápidamente vemos que la mexicana se coloca a la mitad del grupo tratando de llevar el ritmo también de las corredoras punteras. Esta competencia iba a servir de preparación para abrir la temporada. Vean ahí los luces que se están prendiendo, indicando el tiempo para correr 15'20. Hemos marcado aquí en el video, he puesto los señalamientos de a cuánto pasaron cada kilómetro, cada mil metros. Estaremos viendo el avance. Rápidamente vemos algunas competidoras. Vemos ahí a Andrea Ramírez Limón corriendo por el carril número 2, tratando de no ser encerrada al momento de estarse desplazando en la pista y tratar de posicionarse bien en la parte frontal. Vean que la Pacer va cumpliendo específicamente con las luces que van prendiendo a lo que es la orilla de la pista, cercana a lo que es el carril número 1. Vámonos cerca a lo que es el primer mil, los primeros mil metros al frente. La corredora McGee, parece que es la corredora McGee que va al frente tratando de llevar el ritmo de la competencia. No, es Jennings, es Jennings, perdón. Tenemos a Alm también con el número 5 tratando y la corredora número 9 que es Fallon. Esa corredora con el número 9 es Fallon. Vamos a ver el primer mil. En este momento, primeros mil metros. 3-0-5. 3-0-5 los primeros mil metros. Y todo iba bien para Andrea Ramírez Limón del equipo de Jonathan Morales. Se mantenía ahí muy cercana la parte frontal del grupo puntero. Al frente teníamos ahí a Fallon tratando de llevar el ritmo de la competencia junto con Verdon, así como también a Cardama con el número 18. Vemos a Andrea Ramírez Limón que no pierde las posiciones frontales. En el que variaba la posición entre la quinta y sexta posición. Ahí va colocada Andrea Ramírez Limón. Excelente. En este momento el cronómetro marcaba 4-53. Vean que ya el señalamiento de las luces LED las había dejado atrás. Ya iba muy adelante el señalamiento de las luces. Nos acercamos en esta parte a los 5-50 de la prueba de los 5 mil metros ahí en Austin, Texas. El pasado fin de semana, 5 mil metros amigos, 5 mil metros. Vamos a poner aquí los 5 mil metros femenil de Texas Qualifier 2021. El pasado fin de semana en Austin, Texas, como les platico. Al frente las competidoras tratando de hacerlo muy bien el día de hoy. Y vemos que Andrea Ramírez Limón se quedaba un poquito. Los 2 mil metros en 6-12. 6-12 los 2 mil metros. Último mil, 3-0-7. Últimos mil metros en 3-0-7. Tratando de llevar el ritmo. Y vemos ahí en ese momento que Andrea Ramírez Limón se quedaba hasta la octava posición y empezaba a rebasar rivales. En este momento ya estaba en sexto lugar. Iba por la competidora que iba en quinto lugar, que se trata de Oren. En este momento la estaba rebasando. E iba sobre las primeras cuatro corredoras. Vámonos más adelante en la competencia. 7-46, 7-47. En este momento Andrea Ramírez Limón se colocaba en las primeras cinco posiciones de esta competencia. Nos acercamos a los ocho minutos de competencia. Vamos a ver en cuánto pasaban los 3 mil metros. 8-0-2, 8-0-3. En este momento al frente la competidora número 5, Alm. La número uno también es Lancaster. Lancaster llevando el ritmo de la competencia. Andrea Ramírez Limón ahí rebasaba una competidora y ahora se posicionaba en la cuarta posición. Se estaba despegando un grupo de seis competidoras que se iban al frente con todo, tratando de lograr la victoria en estos 5 mil metros allá en Austin, Texas, el pasado fin de semana. Al pasar por la meta serán los 3 mil metros. El cronómetro marcaba 9-13, 9-14, 9-15. Veremos en cuánto pasan los 3 mil metros. Vamos a ver Lancaster con el número uno al frente. Con el número nueve tenemos allá Fallon. Y en este momento 3 mil metros en 9-24. Último kilómetro, los últimos mil metros en 3-12. Habían bajado el ritmo, pero se esperaba que en las últimas cinco vueltas, o los últimos 2 mil metros, el ritmo se incrementara de manera dramática. Rápidamente vemos a Andrea Ramírez Limón ahí en cuarta posición, tratando de no perder la posición de privilegio. Se empezaban a despegar. Ya no más quedaban cuatro competidoras. Sigue la competidora número 9, que es Fallon, tratando de arriesgar con todo. Tenemos también a Cardama con el número 18. Y tenemos con el número 5 a Alm. En cuarta posición tenemos a Andrea Ramírez Limón. Nos acercamos a los 12 minutos. 11-46, 11-47. Y se estaba quedando la número uno, la corredora Lancaster. A 11-52 en este momento. Vamos a ver en cuánto pasaban los 4 mil metros. Los 4 mil metros muy cercanos a lo que son. 12-18, 12-19, 12-20. Andrea Ramírez Limón en tercera posición. Le iba jalando con toda la número 9, Fallon. En este momento, 4 mil metros en 12-27. Último kilómetro, 3-0-3. Se ve incrementado el ritmo de manera increíble. 3-0-3 los últimos mil metros. La prueba solamente caía en tres competidoras. Que era esta corredora. Ahí está Fallon con el número 9. Tenemos al número 5, Alm. Y Andrea Ramírez Limón, que venía en tercera posición con el uniforme de México. 12-52, 12-53. Quedaban tres competidoras al frente. Se iban quedando algunas. Entre ellas Lancaster, el número 1. Que era una de las favoritas al frente. Esta corredora número 9, Fallon de ON Athletics. Tratando de irse con todo. 13-06, 13-07 en este momento. Y Andrea Ramírez no quiere esperar más. Y rápidamente rebasa la corredora Alm, el número 5. Y va en pos de la corredora número 9, que es Fallon. En este momento, 14-12, 14-13. Y Andrea Ramírez Limón se acercaba poco a poco a esta competidora. 14-18. Salía con todo. Pero la competidora número 9, Fallon, tratando de vender caras la derrota. Rápidamente veíamos que Andrea Ramírez Limón iba midiendo la distancia. Y en ese momento lanzaba su remate. Lanzaba su ataque. 15-10, 15-11. Y faltando 100 metros, rebasa la competidora número 9, Fallon, del equipo ON Athletics. Y la mexicana se iba con todo para ser la ganadora de la prueba de los 5.000 metros planos aquí en Austin, Texas. 15-25, 15-26. Llegando a la meta en 15-28. 15-28, 47. Último kilómetro. 3-0-1, amigos. 3-0-1, el último kilómetro. 4-0-1, excelente carrera de Andrea Ramírez Limón, corriendo los 5.000 metros, amigos. Bueno, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué les pareció? Vamos a ver qué dice la gente. Bueno, dice, saludo desde Panamá. Dice, Boquete, saludarme a Josué Caballero, futuro olímpico. Un saludo. Así se corre, Andrea, dice Fermín Sánchez. Aurora Kino dice, excelente. Evavi dice, tremenda. Andrea Limón, así es, amigos. Bueno, excelente, la mexicana ganando, imponiéndose allá las norteamericanas. Búfalo Blanco, manda saludos. Está viendo el programa. Un saludo. Willy, Willy, dice, al día siguiente, Laura corrió el 5.000. Así es, ahorita vamos a ver esa prueba, amigo. Ahorita la vamos a ver esa prueba también. Eduardo Colín dice, vamos, México. Antonio Villegas, saludos hasta Coajimalpa. Bueno, amigos, estamos excelente el día de hoy con la transmisión. Y bueno, como dice ahí uno de los comentarios, a la siguiente oportunidad, bueno, corrió también al siguiente día, correría Laura Galván, después de ganar los 1.500 metros, correría los 5.000 metros, pero también correría los 800 metros. Tonatiuh, Álvarez, López o López Álvarez. Vamos a buscar la carrera de Tonatiuh, los 800 metros, amigos. Déjenme nomás encontrar la carrera, la carrera, perdón, de Tonatiuh, los 800 metros. Déjenme nomás porque tengo muchísimos videos. Vamos a revisar el día de hoy algunas carreras legendarias que se verificaron en el 2019 con motivo de la clasificación de los japoneses. Bueno, tenemos aquí a Tonatiuh. Vamos a ver a Tonatiuh, amigos. Corre video. Bueno, pues aquí teníamos aquí a Tonatiuh tratando de correr. El mexicano Tonatiuh López tratando de correr bien los 800 metros. Tonatiuh López es uno de los pocos mexicanos que ya dio la marca y ha asegurado su boleto para estar en Juegos Olímpicos en los 800 metros. Y ya que se pide 1.45 y él lo ha logrado con creces, 1.45 y fracción. Y bueno, aquí buscaba una, en su primera competencia oficial de la temporada, buscaba con el número 5 imponerse a varios corredores. Estaban ahí con el número 6, Piazza, que corre por New Balance. Con el número 3 estaba Ellison. Con el número 7 estaba Rhodes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de Norteamérica. Con el número 5 estaba Tonatiuh López. Con el número 4 el de Nike Harris, el norteamericano, que era el favorito. Rápidamente, aquí el primer corredor que observamos al frente. Este corredor es el Pacer designado para correr por debajo o cercano a los 50 segundos la primera vuelta. Estamos aquí viendo a Tonatiuh López. Si recuerden que estamos en los 800 metros, aquí en el Texas Qualifier 2021, aquí en Austin, Texas, salían con todos los competidores. Recuerden que son dos vueltas a la pista. Y rápidamente se iba el Pacer designado al frente. Y el corredor de la Fuerza Aérea con uniforme azul trataba de seguirle al ritmo. Y han salido con todo, con ritmo para correr por debajo de lo que son 50 segundos la primera vuelta. Rápidamente se va detrás del Pacer, el corredor de la Fuerza Aérea, el corredor Rhodes tratando de pegarse a él. En tercera posición teníamos al mexicano Tonatiuh López tratando de no dejar mucha distancia entre esos dos competidores. Pero vean la tremenda aceleración que llevan, posiblemente con posibilidades de pagar el precio en la segunda vuelta. Van corriendo con todo, 49 segundos la primera vuelta amigos, 49 segundos. Y siguen con todo y el corredor de azul, Rhodes de la Fuerza Aérea, trata de seguir al Pacer que más adelante va a abandonar. Veremos si el corredor de la Fuerza Aérea, hasta ese momento se quita el Pacer y se va Rhodes con todo tratando de ganar la prueba de los 800 metros. En tercera posición venía ya el corredor mexicano Tonatiuh López acercándose poco a poco. Vean ahí con esta toma desde el dron en la recta principal. Veíamos cómo se estaba acercando poco a poco el mexicano Tonatiuh López. Se iba acercando tratando de alcanzarlo, pero en tercera posición venía el norteamericano Harris que corre por Nike. También muy pegado a Tonatiuh López. Ahí viene el mexicano Tonatiuh López. El mexicano con el número 5 alcanza y rebasa faltando 90 metros al corredor de la Fuerza Aérea. Pero ahí viene Harris tratando de alcanzar al mexicano. Es Harris contra Tonatiuh. Ahí viene Harris, Tonatiuh lo responde y en el pechazo final le gana Harris a Tonatiuh López. Excelente la prueba del día de hoy. Y pues bueno, si bien es cierto, no es cercano al 1.45, fue excelente el registro de 1.46 para estos competidores, donde Harris de Nike fue el ganador de esta competencia. Excelente carrera de Tonatiuh López, el mexicano. Aquí lo tenemos con el número 5 recuperándose. Harris 1.46.19, Tonatiuh 1.46.25, Rhodes 1.47.32, Ellison 1.47.36, pieza 1.48. Así que amigos, esa fue la carrera de Tonatiuh. Tonatiuh López allá en Austin, Texas el pasado fin de semana amigos. Excelente, ¿cómo estamos? Bueno, la gente sigue mandando comentarios. Dice Cleber Lugo, saludos desde Querétaro. José Miguel Corpus dice desde Hermosillo, disfrutando el programa. Aurora Aquino dice felicidades a Tonatiuh que lo hizo muy bien. Así es amigo. Número 1, siempre suave es la clave y a seguirle. Dice Guillermo Soriano, los competidores que están compitiendo de manera excelente. Dice la que iba con todo el Andrea. Yo diría su máximo esfuerzo. Saludos Juan, así es amigos. Bueno, Mario Alberto Vascope Tardoya dice desde Bolivia, manda una felicitación y dice que sigue el programa. Excelente. Roberto Carlos García dice saludos a Jonathan Morales y a todo su equipo desde Uruapan, Michoacán. Atentamente el hijo del Halcón García. Excelente amigos. Pues bueno amigos, también comentarles que Ramón Díaz de Argentina nos sigue. Es un visualizador frecuente de las transmisiones aquí de Maratón TV. Salud desde Santo Domingo, República Dominicana. Sócrates Pérez Peña. Excelente amigo. Bueno, seguimos. Eduardo Pérez desde Pachuca, Hidalgo. Manda saludos. Vicky Irene dice buena actuación de Tonatiuh López. Segundo lugar excelente para México y el Club Halcones. Pues buena noticia dice Omar Crespo allá desde Argentina. Un mexicano en 800. Así es, ya lo tenemos clasificado a Juegos Olímpicos. Esperemos lo haga bien. Tuvo mala suerte durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Ustedes recuerdan un problema, un accidente al momento de la salida. Y pues pues esperemos que se saque el espina y que tenga una actuación destacada allá en los Juegos Olímpicos. Pues bueno amigos, y solamente nos falta recordarlos. Y al siguiente día Laura Galván correría lo que eran los 5 mil metros amigos. Vamos a recordar, vamos a buscar la competencia de los 5 mil metros de Laura Galván. Aquí la tenemos ya amigos. Vamos a ver la competencia de Laura Galván. Corre video. Bueno amigos, aquí comentarles que rápidamente mientras entrevistaban a un corredor. Inició la competencia de los 5 mil metros. Por eso la agarramos un poquito ya. Iniciada esta carrera de los 5 mil metros de Laura Galván. Esta se verificó el sábado. Ya que las otras competencias habían sido el viernes. Pues bueno, ahí teníamos rápidamente a McGee al frente tratando de llevar el ritmo. La idea es que las luces se habían puesto para correr lo que era el estándar olímpico de 15-10. 15-10 para las mujeres. Vean cómo prenden las luces a la orilla de la pista. Va marcando el 15-10. E iban muy cercano lo que es el paso de 15-10 para las mujeres. Veamos que Laura Galván iba a mitad de grupo tratando de pegarse. Había competidoras muy fuertes. Estaba, por ejemplo, Purrier, esta corredora de 1500 y la milla corre de manera excelente. La vimos competir y casi ganar la prueba de la milla de la quinta avenida allá en Nueva York. De manera excelente. Ha estado en diferentes campeonatos internacionales. Y ahí veníamos desde la parte de atrás. Venía Laura Galván por la parte externa del carril número uno, acercándose a la parte frontal de la competencia. En este momento nos acercamos a los primeros mil metros. Vamos a ver en cuánto pasan los primeros mil metros. Laura Galván, la mexicana, se empezaba a acercar poco a poco al frente. Teníamos a McGee al frente. Entre otras competidoras teníamos también a Purrier, a Kelati de Under Armour. Teníamos a Norris de Reebok y del Boston Track Club. Schneider, primer kilómetro. 2'59 los primeros mil metros. 2'59 los primeros mil metros. Excelente. Vean que las Pacers están tratando de llevar el ritmo, siguiendo lo que son las luces que les marcaban el ritmo para correr el estándar de clasificación olímpico, que era 15-10. Sigue la otra competidora de New Balance llevando el ritmo en este momento. Acuérdense que de New Balance estaba también Emma Coburn, la corredora que fue campeona mundial de Steve Lichace y también fue subcampeona de Steve Lichace allá en Rio 2016 en los Juegos Olímpicos. Pues bueno, en este momento las competidoras iban al frente. También teníamos ahí a Staley, la corredora también de RG. Tenemos a Schneider de Under Armour y a Norris. Poco a poco la mexicana iba riendo de su camino. Ya estaba a las primeras 8 o 9 posiciones al frente. En este momento la Pacers se aleja y nos deja allá a otra competidora de New Balance al frente. Ya Purrier, la favorita, se ponía en la tercera posición. Una corredora bajita, pero muy potente, muy fuerte. La hemos visto correr los 1,500 y rematando de manera increíble. Tenemos ahí a Laura Galván acercándose al frente. Nos acercamos a la marca de los 2,000 metros. Vamos a ver en cuánto pasan las cinco vueltas. 2,000 metros. En este momento, 6-0-2, 6-0-3. Y en este momento, 2,000 metros en 6-0-4. Últimos 1,000 metros en 3-0-5. 3-0-5 los últimos 1,000 metros. Seguía Laura Galván con su objetivo de poder correr 15-20, haciendo con todo. Ahí viene Laura Galván abriéndose la parte externa del carril número 1, rebasando competidores, tratando de colocarse al frente. En este momento, la corredora de New Balance, que trae el número 7, se abría con todo, también tratando Schneider también de llevar el ritmo de la competencia. Pero en este momento, la corredora de New Balance, se iba al frente, 7-26, 7-27. Y aquí los mexicanos estamos viendo la prueba en su momento, el pasado fin de semana, viendo que la mexicana tratara de no perder contacto. En ese momento, vemos a Laura Galván colocada en la posición número 6. Al frente, Purrier empezaba a tomar el ritmo de las acciones. Laura Galván tratando de acercarse. En tercera posición tenemos a Emma Coburn, una corredora frecuente del 3-0 metros de Steve Lichace, y quien está agarrando estas pruebas de preparación para lo que es la temporada de pista abierta y también prepararse para los Juegos Olímpicos. Emma Coburn, ahí en tercera posición, Purrier, su compañera al frente. Laura Galván se acercaba en este momento, 3-0 metros en 9-14, últimos 1-0 metros en 3-10, 3-10, los últimos 1-0 metros. Faltaban cinco vueltas y Laura Galván iba colocada en sexta posición. Se movía a la quinta posición, a la cuarta posición. Ahí rebasaba Emma Coburn y se ponía al tú por tú en este momento contra Purrier. Estamos hablando de corredoras de clase internacional y Laura Galván no se amedrentaba ante esa posibilidad. Se iba al frente tratando de demostrar su calidad. En ese momento Purrier, cuando están acercando a lo que es el kilómetro número 4, empieza a acelerar y rápidamente Laura Galván empieza a resentir el ritmo de la competencia, pero trataba de mantenerse en las primeras tres posiciones. Ahí vemos a Emma Coburn, norteamericana también, campeona mundial en su momento, quien derrotara a las keniatas en el Steepi Chase. Hace dos años, tres años, rápidamente se iba al frente esta corredora, Emma Coburn, pero iba rebasando otra competidora por el lado externo y aquí nos acercamos a lo que son los 11 minutos. Laura Galván trataba de no perder contacto, estaba tratando de correr a su máximo esfuerzo. Recuerden que ella ya venía algo agotada de haber corrido los 1,500 la noche previa. En este momento, 11,10, 11,23, nos acercamos a la marca de los 4,000 metros, 4,000 metros. Veremos si podían bajar de los 12 minutos, aunque ya la señalización de las luces LED las había dejado atrás. Laura Galván había perdido contacto al grupo puntero y estaban acercando lo que eran los 4,000 metros. Veremos si bajaban de los 12 minutos, aunque como les digo, la marca de las luces se les había ido ya adelante. Vemos a Purrier en segunda posición, Emma Coburn también estaba empezando a batallar y otra competidora también, la corredora Lockeddy de Under Armour. 4,000 metros en 12,17, últimos 1,000 metros en 3,03, 3,03, los últimos 1,000 metros, faltaban dos vueltas y media. Y en este momento, la competidora con el número 5 se iba con todo, que Latty tratando de irse al frente, pero Purrier solamente la iba midiendo, tratando de guardarse la parte final de la competencia. Y en este momento, Purrier se va con todo al frente y empieza a tomar el ritmo de las acciones. Nos acercamos a la marca de los 14 minutos. Laura Galván había perdido contacto y trataba de hacer un esfuerzo por no perder ritmo, ya que estas competidoras que van al frente, habían incrementado de manera brutal el ritmo en la parte final de la competencia. Purrier que está pasando en 14,06. Recuerden que esta competidora está buscando también clasificarse a los Olímpicos durante las eliminatorias del Campeonato Nacional Norteamericano a mediados de año. Rápidamente, Purrier cerrando con todo. Vean la potencia física de esta competidora de New Balance. Purrier corriendo, tratando de bajar el estándar olímpico de 15,10. En este momento, 15,6, 15,7, corriendo 15,8, 15,8. Último mil, 251, últimos mil metros, 251. Vamos a esperar la llegada de Laura Galván que venía con todo cerrando. Está llegando la competidora en 15,20. Está llegando otra competidora en cuarta posición, 15,23. De McCoburn, 15,25. Y en este momento llega Laura Galván en 15,28. 15,28 llega Laura Galván. Excelente esfuerzo. Ella estaba buscando el 15,20, pero llega en sexta posición en 15,28. Excelente el registro. Y pues bueno amigos, solamente comentarles que esta competencia de Laura Galván, pues hizo todo su esfuerzo. Ya había competido en los 1,500 y competió de manera excelente. Vamos a ver una gráfica comparativa, amigos, que aquí la tengo aquí en mi pantalla. Déjenme la de encuentro aquí para hacerla un poquito más grande, amigos. Vamos a hacer una comparativa de lo que fue Laura Galván contra Andrea Ramírez Limón. Ambas compitieron los 5,000 metros. Vean esta comparativa, amigos. El primer kilómetro, Andrea Ramírez en su carrera de 5,000 metros para 15,28,47. Laura Galván corrió 15,28,20. Los primeros 1,000 metros, 3,5. Andrea Ramírez, 3,01 Galván. El segundo 1,307 contra 3,04. El tercer 1,312 contra 3,10. En ese momento los parciales son muy rápidos, los de Laura Galván. Pero vean que los últimos 2,000 metros, Andrea Ramírez cerró en 3,03, 3,01 para 6,04 los últimos 2,000 metros. Y Laura Galván cerró en 6,13. Así que los últimos 2,000 metros se le fueron un poquito arribita a Laura Galván. Y pues bueno, es una comparativa que yo quería mostrarles a ustedes, amigos, para que saquen sus conclusiones, saquen sus análisis. Y sobre todo, recuerden que Andrea Ramírez, ella es maratonista y está buscando mejorar su velocidad. Y Laura Galván está tratando de clasificarse en los 5,000 metros a los Juegos Olímpicos. Recuerden que Laura Galván me comentaba, Luis Pineda, a quien le mando un saludo por los datos, siempre con el dato exacto aquí de las estadísticas de atletismo mexicano, me dice que Laura Galván en este momento pudiese clasificar por ranking, ya que está colocada en una posición que le permite clasificar por ranking. Y solamente está a seis posiciones abajo de lo que es el tope de las 42 participantes. Así que está en la posición número 36, si mal no recuerdo. Así que no me queda duda que sigue compitiendo Laura Galván. Posiblemente va a seguir acumulando puntos y la va a ir subiendo en el ranking. Pero ella quiere clasificar por marca. Ella quiere clasificar por marca. Así que Laura Galván está tratando de hacer todo el esfuerzo para poderse acercar al 15,10. Ojalá y que lo pueda lograr más adelante en estas competencias que vienen. Vamos a ver cómo estamos, amigos. Bueno, dice Vicky Irene, muy bien, Laura Esther Galván en 15,28. Dice Rey Mixcancino. Profe, si Galván hubiese coincidido con Andrea, ¿usted quién cree que hubiese llegado primero? Fueron dos competencias muy distintas. Fíjense que el remate final de Purrier fue abajo de tres minutos el kilómetro. Y en la competencia de Laura Galván, bueno, de Laura Galván, en la competencia de Andrea Ramírez Limón, recuerden que no bajaron de tres minutos los últimos mil metros. Así que es difícil decir, amigos. Salomón González dice saludos de San Pedro Cholula, Estado de México. El club Benito Pastor, muy bien. Ahí tenemos algunos videos del medio maratón de Coahuila, 96, donde sale Benito Pastor. Ya lo estaremos viendo. Bueno, este dice, será bueno que Laura clasifique, se lo merece, así es. Claudio Bracalente dice, profe, de poco a poco México está volviendo nuevamente a los primeros planos. Muy buena calidad actual de sus atletas. Felicitaciones allá desde Argentina, nos mandan desde Sudamérica a los corredores mexicanas. Martín Robles dice, muy bien, Laura Galván, saludos desde Santa Rosa. Jorge Moreno, saludos, profe Juan José. Patroclo Pacman dice, saludos, profe, excelente material. Hacen que los amantes de este deporte se motiven. Dice, qué averiguoso de los Panamericanos de Sub-23. Ya estaremos viendo ahorita alguna información al respecto. Vamos a ver, Luis Pina es el que tiene la información más exacta. Ya me comunicaré con él, amigo. Zabás Martínez dice, correo bien, Laura tiene mucha garra. Muy bien. Víctor César Tello Zagoya dice, saludos desde Puebla. Bueno, tenemos mucha gente conectada el día de hoy. Gracias, amigos, por seguir el día de hoy lo que es martes de fondo de Maratón TV. Recuerden que estamos aquí todos los martes a las 8 de la noche, tiempo del Centro de México, recordando carreras legendarias, recordando carreras actuales, tanto nacionales como internacionales. Así que su amigo José Martínez los invita a seguirse conectando aquí a la página de Maratón TV todos los martes a las 8 de la noche. Y recuerden que, bueno, martes de fondo estamos aquí desde el centro de la, perdón, del norte, noreste de la República Mexicana, con el horario del Centro de México de la República Mexicana. Pues bueno, amigos, voy a poner aquí en mi pantalla la fotografía que todo el mundo está esperando, de la gente que son amantes del maratón. ¿Qué les pareció a ustedes a Kengo Suzuki corriendo 2-0-4-56? Tremenda carrera de este corredor, Kengo Suzuki. Bueno, la gente me comenta, bueno, ¿quién es Kengo Suzuki? ¿Qué ha hecho antes? Recuerden ustedes la competencia eliminatoria en el pasado mes de septiembre del 2019, donde Japón estaba buscando a los tres corredores que iban a representar a su país en los Juegos Olímpicos. Fue en septiembre de 2019 y a la competencia le llamó Major Grand Championship carrera allá en Japón. Fue en septiembre. Vamos a recorrer rápidamente cómo corrió Kengo Suzuki en esta competencia allá en Japón. Vamos a encontrar el video. Vamos a recordar, amigos, cómo corrió Suzuki en septiembre de 2019. Aquí estamos ya acercándonos a lo que son los 18 kilómetros y al frente van cuatro competidores. Kengo Suzuki de la compañía Fujitsu en primera posición. Suguru Sacco, el corredor de Nike, que entrena en Estados Unidos en segunda posición. Nakamura en tercera posición, compañero de Suzuki. Y en cuarto, Hattori. Tratando de... Acuérdense que los primeros tres alcanzaban boleto olímpico. Bueno, casi, porque la tercera posición estaba condicionado a un registro de romper la marca nacional. Ahí venía Camino, el japonés, en quinta posición. Pero la historia la estaban escribiendo estos cuatro competidores. Tenemos a Suzuki, Osaka, Hattori y Nakamura. Recuerden, en este momento teníamos ahí a Suzuki sacrificándose. Sabía que el registro más rápido del equipo Fujitsu era Nakamura. Y en este momento Suzuki empezaba a jalar con toda la competencia. Suguru Sacco tratando de no perder contacto con este corredor que está sacrificándose en pos de que su compañero se clasifique a los Juegos Olímpicos. Vean cómo se corrió con alto calor y alta humedad. En este momento, al frente de la competencia iba todavía Yutashitara, que había salido con todo, pero al final sucumbiría ante la humedad y el calor. En este momento, vean la guía a Suzuki tratando de lanzar otro ataque para favorecer a su compañero Nakamura. Había en ese momento una 1.37, una 1.38 y vemos que los 20 kilómetros lo habían pasado en una 0.004. El corredor que iba al frente, que era Shitara, y estos competidores estaban en la parte posterior. En este momento seguía sacrificándose por su compañero. Este corredor Suzuki, Kengo Suzuki, vámonos más adelante en la competencia. Al frente, en este momento, estaban a punto de alcanzar ahí a Shitaro. Si no, ya lo habían alcanzado. Veremos en este momento. Bueno, ya se habían acercado otros competidores en la parte posterior. Observo que también venía ahí el corredor Kentaro Nakamoto. Otro corredor también internacional japonés. 30 kilómetros en una 33.31 en este momento. 30 kilómetros. Al frente teníamos a Hattori, a Suzuki a la derecha, Nakamura al centro, Osako detrás de Hattori. Y otros corredores japoneses ahí al frente. Entre los que destacaba también Kentaro Nakamoto. Vean excelente el tiempo que llevaban estos corredores. Una 48.37, dos 35 kilómetros. Hidratándose. Vean que este corredor Hattori es muy conocido porque agarra su avituallamiento con una especie como de cordón o hilo. Y se pone las botellas de avituallamiento alrededor de su cuello. Hattori, esperemos que también haga eso durante los Juegos Olímpicos. Ya que está clasificado al frente. Suzuki seguía jalando con todo. Quería que su compañero Nakamura los agarrara cansados en la parte final de la competencia. También venía Otsuka en la parte posterior. Así que a la derecha, Nakamura, Suzuki, Hattori, Osaki y Otsuka. Grandes competidores. Nakamoto se había quedado ya y seguían avanzando. En este momento cuando están acercando a la marca de las dos horas. Estaban alcanzando a Yuta Shitara. Que había sido víctima de haber querido salir con todo. Y en ese momento lanza un ataque todavía más. Suzuki, el de la compañía Fujitsu. Estamos recordando el maratón clasificatorio para Japón para los Olímpicos. Los primeros tres iban a Olímpicos. Kentaro Nakamoto atrás tratando de no perder contacto. Yuta Shitara se quedaba. A la derecha tenemos a Nakamura. Al centro, Sako Hattori. Y a Suzuki al lado izquierdo. Excelente la manera como transmiten los japoneses. Vámonos más adelante en la competencia. Estamos en el kilómetro 39. Y en ese momento el corredor Nakamura de Fujitsu lanza su ataque final. Y fue todo para Suzuki. Suzuki se sacrificó por su compañero, por su amigo Nakamura. Y vean que Suzuki se quedó a la parte final. Pues bien amigos, este es Suzuki. El que hizo el récord nacional japonés el pasado domingo. Allá en Japón, en el maratón del Lake Biwa. Con todo se iba Nakamura a la meta. Ahí está Nakamura con todo. Hattori en segunda posición. Y en tercera posición peleando por la posición final. Era el corredor. También este corredor había quedado Osaka. Ahí estaba quedando Suzuki llegando en sexta o séptima posición. Llegó en ese momento. Y pues bueno amigos, este fue un recuerdo rápidamente de quién es Kengo Suzuki. Ya se acordaron amigos, este es Kengo Suzuki. Y el día de el domingo, pues es una actuación tremenda amigos. Vamos a poner esta lámina. Nuevo récord japonés. Vamos a hacer para un ladito. Nuevo récord japonés. 204.56. Increíble el registro de este corredor japonés. Pues bueno amigos, ¿qué les parece si vemos un pequeño resumen de 20 minutos de lo que pasó el pasado domingo del maratón del Lake Biwa 2021? Vamos a ver cómo estamos en los conectados. Pues bueno, dice Juan Figueroa Sánchez. Qué gran fuerza de voluntad de los japoneses. Rosy Baeza. Buenas noches, tarde, pero ya corrí. Hoy cumple 37 años de seguir corriendo. Así es, recordamos a Rosy allá. O sea, hace muchos años también compitiendo y siempre con gran fe y su gran fortaleza de seguir entrenando. Felicitaciones Rosy Baeza. Ahora hasta Tamaulipas. Antes de erradicar en Monterrey. Creo que está en Nuevo Laredo. Silvio Guerra dice, saludos profe. En la maratón de Biwa, en Lake Biwa. Silvio Guerra de Ecuador fue liebre por cinco años. Así es amigos. Y me acabo de encontrar otro video donde Andrés Espinosa de México, en el maratón de Lake Biwa del 99, fue liebre por 30 kilómetros del corredor Martín Fis, el español. Así como en el año 2000, Armando Quintanilla de San Luis Potosí, que le mandamos un saludo. Él fue pacer también de Atsushi Fujita. Cuando Fujita corrió 2.06.51. Bueno, recordando eso amigos, vamos a ver cómo quedó la clasificación de los mejores corredores japoneses. Permítanme nomás amigos. Los 10 corredores japoneses más rápidos en maratón. Aquí está amigo. Así quedaron los corredores japoneses después de esta carrera. Kengo Suzuki con la carrera del domingo 2.04.56. Desbancando a Suguro Osako, que lo hizo el año pasado a inicios en 2020 en el maratón de Tokio 2.05.29. Yuta Chitara cuando le rompió la marca a Toshinari Takaoka 2.06.11 en el 2018. Takaoka 2.06.16 en el 2002 en el maratón de Chicago, si mal no recuerdo. Tenemos a Hijikata en esta carrera del domingo pasado 2.06.26. Josoya 2.06.35. Ryu Takaku 2.06.45 en el 2020, aunque también corrió el pasado domingo. Hiroto Inoue, corredor internacional que lo hemos visto también en Nueva York, en varias competencias. Tiene la séptima mejor marca con 2.06.45. No, pues 2.06.47, perdón. Atsushi Fujita en el 2000, cuando les digo que Armando Quintanilla lo jaló por medio maratón. 2.06.51, la marca la hizo en Fukuoka, un recorrido muy difícil. Estaba de comentarista el pasado domingo, lo vi de comentarista a Fujita. Y vi de comentarista también a Toshinari Takaoka, quien tuvo la marca del 2002. Y por último, 2.06.51, Yusuke Ogura. Así es, amigos, así quedaron los mejores corredores de Japón en el maratón. Así quedó el récord japonés. Pues bueno, amigos, ¿qué les parece? Nos frotamos las manos. Vamos a ver un resumen de 19 minutos del maratón de Lake Biwa el pasado domingo. Allá en el imperio del sol naciente, Lake Biwa, Japón. La edición número 76. Por ahí se dice que el maratón de Osaka va a absorber a lo que es el maratón de Lake Biwa. Y esta fue la última edición. Vaya manera de despedirse, amigos. Vaya manera de despedirse. Déjenme nomás encontrar el video del maratón de Lake Biwa allá en Japón. ¿Dónde estás el maratón de Lake Biwa? Déjenme lo encuentro. Aquí lo tenemos, amigos. Sin más preámbulo, corre video. 28 de febrero del año 2021. Vámonos al maratón de Lake Biwa. Allá en el imperio del sol naciente en Japón. La edición número 76. Y es la última. Con esta edición se cerrará la etapa del maratón de Lake Biwa. Ya que será absorbido por el maratón de Osaka. Ya estaremos platicando al respecto. Aquí tenemos a los favoritos entre los que destaca el número 6. Se trata de Simon Kariuki de Kenia. Que corre por el equipo Togami. Y en este momento está arrancando el maratón de Lake Biwa. Bainishi, edición número 76. Grandes corredores se han dado cita. Nos estamos acercando al primer kilómetro. Vamos a ver en cuánto pasan el primer kilómetro. Los Pacers que han sido designados entre los que destaca ahí Murayama. En este momento han pasado el primer kilómetro. 2.58. 2.58 el primer kilómetro. A la derecha del grupo puntero. Vemos con el número 6 a Simon Kariuki. Como ya les comenté. Vemos también con el número 1 a Ryo Takaku. De la compañía Yakult. Vámonos al kilómetro 5. Kilómetro 5. 14.52. 14.52 los primeros 5 kilómetros. Tenemos el número 412. Junto con el número 410. Vemos ahí detrás del Pacer. Vemos a Hiroto Inoue. Tenemos a Simon Kariuki. Tenemos también con el número 1 a Ryo Takaku. Tenemos con el número 3 a Yusuke Ogura. Grandes competidores. Pero los favoritos son los que traen el número de fondo amarillo. Aquí tenemos con el número 60 al corredor japonés. La leyenda Yuki Kawaushi. Ahora profesional. Tiene ya rato que Yuki Kawaushi no corre un buen registro. Esperemos que el día de hoy se le den las cosas. Viene en el segundo grupo. Aquí en el primer grupo. En la parte final. Se va el japonés Yuta Shimoda. Este corredor número 4 de la compañía GMO. Está empezando a tener algo de problema. Ya que el ritmo va muy fuerte. Y trata de irse relajando durante la competencia. Para poder resistir el ritmo implacable que llevan en este momento. Tratando de romper el récord japonés. Los últimos kilómetros han sido 2.57 el 4, 3.01 el 5, 2.59 el 6, 3 el 7. Y abajo de 3 minutos el kilómetro 8. Nos acercamos a la marca del kilómetro 10. Sigue Kenta Murayama al frente. Llevando el ritmo junto con otro corredor africano. Trataremos de identificar de quién se trata. Vemos a Hiroto Hinoe. En este momento kilómetro 10. 29.44. Han pasado en 29.44 el kilómetro 10. En este momento el grupo puntero. El segundo grupo va aproximadamente unos 15, 12 segundos detrás del grupo puntero. En ese grupo destaca Yuki Kawauchi. Aquí tenemos con el número 5 otros favoritos Masato Kikuchi. Este corredor de Konika Minolta ha corrido de manera excelente. 30 años este japonés y se espera que el día de hoy dé la pelea hasta la parte final. Detrás de él viene el número 88. Detrás de Shihou Dairo Kuno de la compañía Ashai Kasei. El kilómetro 7 en 3 minutos. El 8 en 2.58. El 9 en 2.54. El 10 en 3.01. Y el 11 en 2.57. Siguen corriendo tiempos bárbaros. Tiempos tremendos. Aquí tenemos acercándonos a lo que es el kilómetro 15. El kilómetro 13 en 2.54. El kilómetro 14. También debajo de los 3 minutos por kilómetro. Sigue con el pacer número 27. Kenta Murayama. El número 1. Ryo Takaku. Uno de los favoritos de la compañía Yakult. Trae la siembra como número 1. Ya que es el corredor más rápido que ha entrado a esta competencia. Los paces tratando de llevar el ritmo de manera controlada. Vamos a ver en cuánto pasan. El kilómetro 15. Muy cerca del kilómetro 5. El número 5 atrás. Yuta Shimoda. Viene pegado ahí al frente. Kilómetro 15 en este momento. 44.31. 44.31. Los 15 kilómetros siguen promediando por debajo de 3 minutos por kilómetro. La temperatura el día de hoy muy fresca. 7 grados centígrados. La humedad relativa por debajo del 60%. Los primeros 5 kilómetros en 14.51. Los segundos 14.53. Y del 10 al 15. 14.47. Llevan un ritmo para correr. 2.04.55. Lo cual traerá consigo la ruptura del récord nacional japonés que tiene Suguru Osako. Corrido en Tokio en el año 2020 con 2.05.29. Número 60. Yuki Kawahuchi tratando de pegarse lo más posible en el segundo grupo o el grupo de persecución. Kilómetro 16 en 3 minutos. Así es, amigo. Nos acercamos a la marca de los 20 kilómetros. Siguen los Pacers. Murayama con el número 27. Llevando el ritmo de manera impecable. Otro Pacer, el número 26. También han hecho las cosas de manera excelente. Estos corredores africanos que radican en Japón. Y han sido contratados ex profeso para llevar ese ritmo. Vamos a ver en cuánto pasan el kilómetro 20. Muy cerca de la marca del kilómetro 20. Veremos si pueden bajar lo que son los 59.30. En este momento, 20 kilómetros. 59.20. 59.20. Los 20 kilómetros de manera excelente llevan. Nos estamos acercando a lo que es el medio maratón. Los últimos 5 kilómetros del 15 al 20 fueron en 14.49. Los más rápidos fueron del 10 al 15. Con 14.47. Llevan paso de 2.05. 0.6. Vamos a ver en cuánto pasan el medio maratón. Aquí en este recorrido, aquí en Lake Biwa. Mainishi se encuentra lo que es muy cerca del medio maratón de un retorno. Es muy conocido que a Japón le gustan los retornos o vueltas en U. Como le llamamos aquí en México. Para hacer los recorridos más interesantes. En este momento, kilómetro 21. Faltan 97.5 metros para lo que son las 13.1 millas o el medio maratón. Veremos en cuánto pasan el medio maratón. Ya estamos muy cerca. En este momento, amigos, medio maratón. Están a punto de cruzarlo. Ahora, amigos, una hora, dos minutos con 35 segundos. Una 0.235. Vuelta en U. O retorno a la derecha. Es un grupo muy nutrido de corredores que todavía están en contención. En la parte posterior, algunos corredores se han quedado algo rezagados, tratando de dar la vuelta. Algunos de los corredores invitados. El kilómetro 18 en 2.59. El kilómetro 19 en 2.55. Kilómetro 20 en 2.58. El 21 en 2.56. Y el 22, uno de los más lentos, 3.05. Sigue Kenta Murayama al frente, marcando el ritmo. Contratado exprofeso para llevarlos de manera excelente. Número 116 destaca Keizuki Hayashi. Este corredor 116 tratando también de pegarse del equipo GMO, compañero de Yuta Shimoda. Tratando de hacer un gran papel. Sigue al frente los Pacers. El número 116 se va tratando de pegarse a los Pacers. Y en ese momento están diciendo que los Pacers llevan un ritmo para correr. 2.05.12. Y entre ellos destaca el número 27, Murayama. Al frente nos acercamos a la marca del kilómetro 25. Nos acercamos a la marca del kilómetro 25. Vemos que Murayama está hablando con algunos de los Pacers. Tratando de decirles que hay que mantener el ritmo sin hacer aceleraciones bruscas. 25 kilómetros en una 14.08. Y Murayama dice hasta aquí amigos. Y aprovecha el número 116 Keizuki Hayashi para irse al frente. Último 5 kilómetros 14.47. Del 20 al 25, 14.47. Y marcha al frente Keizuki Hayashi. Se proyecta un ritmo de 2.04.57 como tiempo final. Veremos si este corredor número 116 Keizuki Hayashi lo puede lograr. Ahí viene Hiroto Inoue tratando de alcanzar al corredor número 116. Hiroto Inoue tiene 2.06.54. Uno de los registros más rápido. Por eso lo sembraron como número 2. Se está escapando Hiroto Inoue. Lo vimos correr el maratón de Tokio el año pasado a finales de febrero. Corriendo un ritmo suicida pero al final sucumbió ante el ritmo. Se han quedado 3 competidores. El número 3. Se trata el número 3 de Yusuki Ogura. Y el número 1, Ryo Takaku. Se han quedado los corredores favoritos de los sembrados más arriba. Que tratarán de pegarse nuevamente al grupo frontal. Pero van de manera excelente. Van de manera muy fuerte el grupo puntero. Otro corredor también con ellos. El número 101. Trataremos de ver de quién se trata. Excelente. Voltea el corredor número 1, Ryo Takaku. Esperemos que pueda pegarse al frente. Hinoto Hiroto Inoue. Este corredor Hiroto Inoue tratando de irse con todo al frente. El kilómetro 26 en 2.54. El kilómetro 27 en 2.53. Ojalá y que las demás televisoras de alrededor del mundo pudieran tomar como referencia la gran cantidad de datos que ofrecen las transmisiones japonesas. Allá en Japón es todo un culto lo que viene siendo el seguimiento de los maratones. Estamos observando aquí que nos acercamos a la marca del kilómetro 30 cuando están atrapando a Hiroto Inoue. El número 4, Yuta Shimoda, empieza a tener problemas. Yuta Shimoda del equipo GMO está empezando a quedarse el corredor de 24 años tratando de pegarse nuevamente al grupo puntero pero está sufriendo ya que el ritmo va de manera implacable al frente. Van tratando de romper la marca nacional japonesa en poder de Suguru Osaka impuesta en el año 2020. Como ya les comenté, 2-0-5-29. Se acerca una cuesta, hay que subir 7 metros en 500 metros. Así que el gradiente va a ser algo interesante para ver cómo se comportan los competidores. El número 4, Yuta Shimoda, está perdiendo más metros. Ahora son como 10 o 12 metros. En la parte frontal, Van Pacer detrás del número 6. Se trata de Simon Kariuki. Número 75, empieza a hacerse notar Kengo Suzuki de la compañía Fujitsu. Número 5, Masato Kikuchi. Tratando también de hacer las cosas bien. Veremos en cuánto pasan el kilómetro 30. Estamos a unos pasos del kilómetro 30. Ahí está la marca exclusiva para estos competidores. Y aquí el Pacer dice adiós amigos. En una 28-59. Una 28-59. Así que del 20, perdón, del 25 al 30, 14-52. Vean los últimos tres segmentos de 5 kilómetros. 14-49, 14-47 y 14-52. Van corriendo muy fuerte. Aquí estamos excelente con 1-35-20 en este momento. Y algunos competidores quedan muy pocos en contención. Último kilómetro en 3-02. Sigue Saimon Kariuki, seguido de Suzuki. En tercero el número 66, Hidekazu Higikata. Tenemos al número también, el número 2, Hiroto Hinoe. Y el otro competidor también, Sukei Suri Hayashi. En este momento, Hidekazu Higikata, el número 66, en tercera posición. Empieza a acelerar Saimon Kariuki. Este 35 es Kengo Suzuki. Vean cómo se empieza a incrementar el ritmo de manera dramática. Y algunos competidores empiezan a sufrir. Entre ellos, el número 5. Se trata de Masato Kikushi, de la compañía Kónica Minolta. También se está quedando Hiroto Hinoe. El competidor suicida que le gusta salir con todo en los maratones. En este momento, está empezando a sufrir. Y se van tres corredores al frente. Tres competidores. El Kenyatta, Saimon Kariuki. En segunda posición, tenemos al corredor Kengo Suzuki. Y tenemos también en tercera posición, al otro corredor. Que se trata del número 66, Hidekazu Higikata, de la compañía Honda. Es muy conocido en el uniforme de los corredores de Honda. Porque es todo de blanco, todo en color blanco. Nos acercamos a la marca del kilómetro 35. Me encanta cómo transmiten los japoneses. 35 kilómetros en una 44.01. Los últimos 5 kilómetros del 30 al 35. En 15.02. Se proyecta 2.05.38 al final. En este maratón número 76. Del Lake Biwa Mainishi. Vemos que ahí Hiroto Hinoe hace esfuerzos desesperados por pegarse al frente. Pero está batallando de manera increíble. Los últimos kilómetros han sido 302, 3, 259, 302, 304. Y empieza a incrementar el Kenyatta Saimon Kariuki. Se acerca un puesto de avituallamiento. Se acerca un abastecimiento. A estas alturas de la competencia es muy importante que no pierdan fluido. Que no pierdan líquido. Y esperemos que ellos no tengan problema en tomar su avituallamiento. Esto parece que el número 75, Kengo Suzuki, no pudo tomar su avituallamiento. Pero aprovecha en este momento que el Kenyatta toma su avituallamiento. Y da un tremendo jalón. Da un cambio de ritmo increíble. Y está empezando a adelantarse. Aprovechando que los corredores del número 66, Hidekazu Hijikata. Así como también Saimon Kariuki. Se detuvieron un poco a tomar su avituallamiento. Debido a que este Suzuki no pudo tomar su avituallamiento personalizado. Tomó agua del abastecimiento general. Y se está hidratando para irse con todo en pos de la victoria. 36 kilómetros con 470 metros en este momento. Y está agarrando un ritmo muy fuerte. Este corredor del equipo Fujitsu. Lo conocimos perfectamente cuando vimos en las eliminatorias olímpicas de Japón. Durante el mes de septiembre del año 2019. Cuando este corredor Suzuki se sacrificó dando un jalón tremendo para que su compañero de equipo Nakamura pudiese hacer bien las cosas y clasificar en el equipo olímpico japonés. Recuerden que el equipo japonés está compuesto por tres competidores. Que son Hattori Nakamura y Suguru Osako. Número 66 que tiene un registro de 2,950. 23 años Hidekazu Hijikata de Honda. Corriendo de manera excelente este competidor. Todo uniforme color blanco. Simon Kariuki con el número 6 tratando de acercarse al tremendo jalón que ha lanzado el corredor japonés. Número 75. Kengo Suzuki de la compañía Fujitsu. Vemos a los dos competidores el 6 y el 66. Tratando de alcanzar el número 75. Vean del 30 al 35. 1502. 1502 del 30 al 35. Lo habíamos comentado. Lleva proyectado 2,0538. El récord japonés es 2,0529 de Suguru Osako. Veremos si este competidor al pasar la marca de los 40 kilómetros proyecta un mejor ritmo y sobre todo una mejor marca al final de la competencia. Muy delgado este japonés. Posiblemente menos de 48 kilos, menos de 45 kilos posiblemente este corredor japonés. Últimos kilómetros han sido 2,53, 2,52 el 38 y 2,51 el 39. Sigue Kengo Suzuki. Veremos en cuánto pasa el kilómetro 40 y en cuánto pasa el último segmento del 35 al 40 para ver esta tremenda proyección de la marca que está esperando registrar. En este momento nos acercamos a la marca del kilómetro 40. El cronómetro marca 1,5829, 1,5830 y está por pasar la marca del kilómetro 40. Le restarán solamente 2 kilómetros y 195 metros. Y en este momento 1,5840. Un registro increíble. Los últimos 5 kilómetros, 14,39. Brutal, imposible que se le haya podido pegar Saimon Kariuki, así como también el número 66, Hidekatsu Hijikata de la compañía Honda. Así que 14,39 los últimos 5 kilómetros. Y proyecta 2,05, 0,5 por debajo del récord nacional de Japón. Últimos kilómetros han sido 2,52, 2,51 y 2,59. Yo recuerdo que uno de los finales más tremendos que ha tenido un japonés ha sido por debajo de 6,20 los últimos 2 kilómetros y 195 metros en Fukuoka del año 2000. Que fue Atsushi Fujita que lo tenemos el día de hoy también apoyando la transmisión. Ha entrado al estadio Kengo Suzuki. Parece que vamos a tener nueva marca japonesa. Va corriendo con todo, rompiendo parciales personales por mucho margen, ya que este corredor tenía como marca personal 2 horas 10 minutos. Y está a punto de romper su marca personal por más de 5 minutos. En este momento la edición número 76 de Lake Biwa Mainishi, allá en el imperio del sol naciente en Japón. Vemos muy controlado a Kengo Suzuki de Fujitsu. El kilómetro marca 2,04,36. Los comentaristas japoneses se vuelven locos. Están viendo que este japonés va a ser trizas la marca de Suguro Saco. Lo que parecía imposible que un japonés pudiese bajar las 2,05, las 2 horas con 5 minutos. Parece que lo va a lograr Kengo Suzuki. Así es, es el ganador. 2,04,56. Nuevo récord japonés. Nuevo récord nacional de Japón. 2,04,56. A cargo de Kengo Suzuki. Ahí felicitado por su entrenador. Este competidor de 25 años felicitado. No da crédito. No creía que pudiese lograr esa marca increíble. Y ahí el entrenador de Fujitsu lo está felicitando. En segunda posición viene entrando el número 66. Hidekazu Hijikata. Que también si todo sigue así, implantará marca personal en maratón. Con en este momento la llegada de Hijikata número 66. 2,06,26. 2,06,26 de manera extraoficial. Marca personal. El tercera posición 3,43. Llegando también al corredor japonés con 2,06,35 aproximadamente. Hiroto Inoue también implantando marca personal. 2,06,44,45. 2,06,46 de manera extraoficial. Y el número 3, el corredor Yusuke Ogura de Yakul. También con marca personal excelente. Corriendo estos registros. Hacía mucho tiempo que los corredores de Japón no bajaban el 2,07. Y ahora varios están bajando el 2,07. Llegando el número 88, Sihuyo Dairokuno de Ashaikasei. Llegando también Saimon Kariuki. El número 5, Masato Kikuchi de Konika. Llegando también 2,7,20. Y ahí viene Kawaushi. El número 60 en lugar. Número 10, Kawaushi corriendo 2,07,26 aproximadamente. Bajando su marca personal. Vamos a ver los resultados finales. Suzuki, 2,04,56. Hijikata, 2,06,26. Hosoya, 2,06,35. Hiroto Inoue, 2,06,47. Vean la gran cantidad de marcas personales que se han establecido. Es algo increíble. Bueno amigos, vamos a darle un vistazo a los resultados con más calma. Amigos, fue un video y una carrera de locura el día de ayer o el pasado domingo. Perdón, el pasado domingo. Déjenme más en cuenta rápidamente los resultados. Antes de ver los resultados, bueno, ahorita lo vemos como lo hizo. Vamos a ver las posiciones. Aquí está amigos, vamos a ver las posiciones. Aquí está. Pues bueno, como digo, fíjense bien. La primera marca, récord nacional. Kengo Suzuki. Y todos los demás del 2 al 10, marca personal. PB, PB, todos personal best, personal best. Todos marca personal, amigos. Es una locura esto. Es una locura lo que está pasando en el maratón. Y pues bueno, amigos, aquí una pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa gran cantidad de registros tan rápidos? Alguien me dijo por ahí. Es que la pandemia los ha mantenido entrenando de mejor manera. No se han desgastado tanto en tantas competencias. Y por eso están corriendo de manera increíble. Correcto, es válido. Se les compra ese argumento. Sí, es posible. Pero será esa solamente la explicación. Fíjense bien. En el año 2000. Si mal no recuerdo, el año 2000. Atushi Fujita. Fujita, el japonés, corrió 2.06.51. Fue récord nacional. Y luego, dos años después, en Chicago. Toshinari Takaoka corrió 2.06.15. Pasaron muchos años. Más de 15 años para que le rompieran la marca a Takaoka. Hasta que llegó Yuta Shitara. Corrió 2.06 y fracción. Después llegó Osako y bajó el 2.06. Con 2.05. Y después de Osako. Pues bueno, el mismo Osako se bajó la marca. En la pasada competencia del maratón de Tokio. Y ahora llega este corredor que tenía 2.10. Y corre 2.04.56. Es una locura. Es una locura bajar más de 5 minutos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Será nomás porque se están guardando? ¿Será nomás porque se han reservado y andan mejor entrenados? Le comentaba en la mañana a Omar Crespo de Argentina. Tuvimos una comunicación con Omar Crespo de Argentina. Quien es un seguidor del maratón. Y le mando un saludo. Le comentaba que me gustó un editorial que dijo un comentarista. Un periodista español que sigue el atletismo. Dijo la siguiente reflexión. Dijo la única moneda de cambio de los maratones o los corredores de fondo. La única moneda de cambio es el tiempo. El tiempo que hacen los corredores. Es la moneda. El tiempo. Es lo que lo hace valer. Es el tiempo. Dice. Pero ahora, varias compañías de zapatos de tenis. Asics, Nike, Adidas. Dice. Han impreso muchos billetes. Y al imprimir muchos billetes, el valor del dinero no es el mismo. En este caso, el tiempo ya no vale igual. Es lo que dice él. La reflexión es llegar a pensar que a lo mejor un minuto antes de la época de los Vaporfly. Ahora vale 58 segundos. Realmente es algo debatible, amigos. Simplemente yo digo. Tardaron mucho en bajar la marca de Takaoka. Y ahora en una sola carrera. Nadie ha bajado tanto el 207. Y en una sola carrera. Cinco japoneses bajan el 207. Es algo increíble. Eso es que está pasando, amigos. Vamos a ver cómo lo hizo. Cómo lo hizo Kango Suzuki. Vamos a ver cómo lo hizo. Vean lo que hizo. 14.53. 14.53 del 5 al 10. 14.46. 14.49. 1.2.36. 14.48. 14.50. 15.02. Los más lentos del 30 al 35. 14.39. Pero los últimos 2 kilómetros. Y 195 metros. En 6.16. Increíble. Correr abajo de 6.20. Los últimos 2 kilómetros. Y 195 en un maratón. Es increíble. La manera como cerró. Y ese 14.39 del 35 al 40. Bestiale. Bestiale. Ese 14.39. Increíble, amigos. Vamos a ver qué dice la gente. Qué piensan de todo esto. Vamos a ver los comentarios. Dice que vive el atletismo. Dice justo Fidel. Es Pitia Malagón. Que vive el atletismo. Gracias, amigos. Vamos a ver a quién más tenemos por ahí. Mandando comentarios. Dice. Grandes competidores. Los japoneses que hacen ahora tiempos increíbles en maratón. Y el récord de Suzuki. Aunque mi favorito es Yuki Kawachi. Así es, amigo. Dice. Vic Irene. Raymond R. Dice. Buenas noches, profe. Excelente video. Gracias, amigos, por seguirme. Estamos aquí en martes de fondo. ¿Quién más? Comenta por ahí. Dice. Dice. Estuvo de cumpleaños. ¿De qué? Dice que hubo cumpleaños el 28 de febrero hasta Panamá. Bueno, un saludo a la gente. Dice Jaime Caballero. En el cumpleaños. Profe. Su transmisión de lujo. Dice Claudio Bracalenti. Gracias, amigos. Hasta Sudamérica. Un saludo. Gracias por seguirme cada semana, amigos. Pues bueno. Dice. Miguel Samaniego. Exacto. Ya traía cargado 40 kilómetros encima. Para hacerse y si algo. Guau. Dice. Miguel Samaniego. Excelente. Cristian Zamora. Un saludo. Que está viendo el video también. Manuel Mendoza. Dice. En México. ¿Cómo andamos? Dice Francisco Serrato. Un saludo a Paco. Gracias, profe. Por el video. Por favor, manden solamente puros comentarios. No pongan figuras porque tapan el video. Es la medicina deportiva, profe. Dice Antonio Rodríguez. Así es, amigo. Puede ser la explicación. Son tiempos de locura. Buenos videos, profe. Dice Gerardo Serrano Contreras. También los saluda de manera excelente. Pues bueno. Siguen los comentarios de la gente. ¿Qué piensan de lo que pasó allá en Japón? Y creo que más de 30 corredores bajaron el 2.10. Así es, amigos. Aquí en México estamos felices porque Juan Joel Pacheco corrió 2.945 en Valencia. Y aquí muchos bajaron el 2.10. Dice, los mexicanos también se están guardando su 1.04 para los olímpicos. Sería 2.04. Sería excelente. Hernández Huerta. Sergio Mechum Díaz. Dice, son los zapatos. Deben de poner reglas para ello. Tal vez. Tal vez, amigos. Es que una, pues puede ser entre los 2, 3, 4. Está difícil. Profe, la disciplina es clave para los japoneses. Y viene con todo. Así es, amigos. Lo reconozco. Los japoneses son disciplinados. Y yo no creo que los japoneses hagan doping. Son muy honestos. No creo. La genética, la complexión, la eficiencia de este corredor es singular. Dice Farahín Martínez Rosas. Así es, amigo. Increíble. Dice, desde Apisaco, Tlaxcala. Saludos. Dice Rivera, Israel. Excelente transmisión. Gracias, amigos. Estamos aquí. Ya estamos en la parte final del programa, amigos. Hoy nos fuimos rapidito. Dice, excelente. Profe, antes de las plantillas de carbono, ¿qué tenis era el dominante? Pues eran los tenis con 2.5 milímetros, amigos. Ah, por cierto, amigos. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, amigos. Y, pues, bueno. Quiero agradecerle de manera pública a Osvaldo. A Osvaldo Chávez. A Osvaldo Chávez, amigos. Miren, este es Osvaldo Chávez. Ya me acaba de conseguir mis zapatos. Me los acaba de mandar de Ciudad Juárez, Chihuahua, Osvaldo Chávez. Si quieren ustedes algunos zapatos, amigos. Él es mi amigo. Aquí estoy en la foto con él en el Maratón de Juárez. Osvaldo Sports. Busquen Osvaldo Sports aquí en Facebook, amigos. Y van a ver ahí que les consigue zapatos. Tanto Adidas como Nike. Los trae de Estados Unidos y los manda a domicilio. Me acaba de mandar los Pegasus 37. Gracias a Osvaldo Sports por mandarme esos zapatos. Excelente. Así que, amigos, los manda a domicilio por FedEx o por DHL. Excelente servicio de este Osvaldo Sports, amigos. Así que si ustedes quieren algunos zapatos aquí en México, en la República Americana, la busquen Osvaldo Sports aquí con mi amigo Osvaldo Chávez. No es comercial, amigos. Es mi amigo y la verdad, batalla mucho en conseguir mis zapatos, pero me los consigue. Y le digo, ¿sabes qué? Te voy a hacer un promocional el día de hoy. No acostumbro a dar comerciales, pero te la rifaste en ese sentido de que me conseguiste mis zapatos. Y bueno, les comentaba, amigos, que dice Guillermo Gutiérrez, no hay secreto. No solo es constancia y matarse entrenando. Así es, amigos. Pero bueno, vamos a analizar, amigos. Y son los RC de Adidas. No, él traía Vaporfly de Nike. Pues, amigo, vamos a analizar, amigos. Vamos a analizar. ¿Por qué se tardaron 15 años de romper la marca Takaoka y de repente llegan todos los registros? Es algo difícil de creer. Algo está pasando. Algo que tenemos que estar muy conscientes de que la tecnología... Yo estoy de acuerdo que la tecnología tiene que incorporarse. Estoy de acuerdo. O sea, no estoy en contra de la tecnología. Pero bueno, amigos, estamos viendo una consecución de tiempos increíbles. Y vamos a ver qué pasa. Acuérdense que ya estaba viendo la noticia hace una semana que los Spikes o los zapatos de pista para los velocistas... Es el zapato Nike para los velocistas. El nuevo prototipo ya los vetó Nike, los quitó de lo que son los anaqueles. Ya no se van a vender los zapatos de pista de velocidad. ¿Saben por qué? Porque hicieron pruebas y parece que con esos zapatos le iban a romper el récord muy rápido a Zayn Bolt. Y mejor Nike dijo, junto con la World Athletics, quítalos. Porque va a parecer que cualquier corredor ordinario le va a romper los récords a Zayn Bolt. Y ya los quitaron a la venta. No van a estar a la venta esos zapatos. Entonces, amigos, fíjense bien. Wilson Kipsang tenía el récord aquí en Lake Biwa. Wilson Kipsang tenía el récord. Este corredor se lo rompió por casi poquito menos de dos minutos que en Go Suzuki. Pero honestamente, amigos, ¿Suzuki es mejor que Wilson Kipsang? Wilson Kipsang fue récord mundial de maratón. Ganó el maratón de Nueva York. Ganó el maratón de Tokio. Medalla de bronce en los Olímpicos del 2012. Llega Suzuki y le rompe la marca por dos minutos. Es cuando te pones a pensar, ¿qué está pasando, amigos? ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué opinan? Den sus comentarios que ya nos vamos. Dice, ¿y en México qué pasa con la tecnología? Pues bueno, estamos utilizando los nuevos zapatos. Poco a poco están dando los registros. Están entrenando muy bien. Porque los zapatos no son todos, amigos. Hay gente que siempre me dice lo mismo. ¿Por qué yo si me pongo los zapatos no corro 2-4? Pues porque no corres abajo de 2-10. Para que los zapatos te sirvan, tienes que ser un corredor de clase internacional. Correr el maratón abajo de 2-12. Porque tu pisada es eficiente. Corres con la parte frontal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hagan con el argumento de que yo me los pongo y no. Pues no, no eres corredor de 2-10. No eres corredor de abajo de 2-10. No te sirven los zapatos. Silvio Guerra, pues puede, dice. Pero también las mexicanas están haciendo grandes tiempos. Pues bueno, ahí la llevamos. Poco a poquito. Pero no se comparan con los registros internacionales. Dice Daniel Noriega. Dice Andrés, Espinosa tiene la marca de 2-07-19. Lo hizo en Boston 94. Así es. Y corriendo con un Nike muy bajito. El día que lo entrevistamos nos dijo. Excelente. Trabajo planificado de una generación de atletas. Trabajo táctico, técnico y un equipo interdisciplinario. Así es, Elias Dávila. Así es. Pues bueno, es algo digno de analizar, amigos. Y bueno, estamos aquí. Benjamín Grimaldo dice, gracias por la narración. Gracias, amigo. Recuerden que seguimos aprendiendo aquí. Un maestro universitario retirado tratando de hacerle al comentarista. Pues bueno, cometo errores. Pero ahí vamos, amigo, aprendiendo. Muy conocido Osvaldo Chávez en Juárez. Excelente atleta. Así es. Corre muy bien Osvaldo todavía. Y vende muy buenos zapatos. Así que si quieren unos zapatos, vayan con Osvaldo Chávez ahí. Búsquenlo en Facebook. Y pídanle sus zapatos. Llegan en dos días rápidamente. Dice, yo que hay que pensar que ese... Bueno, no entiendo, no vi. Como dice el Flecha, la zapetilla no es el mono. No, pero bien que ayuda, amigos. Bien que ayuda. Está comprobado. No lo digo yo. Y hay estudios muy serios. Científicamente con diseños experimentales. Y han sacado no solamente ese el avance en cada zancada. Sino también el ahorro energético interno que te deja cerrar con más fuerza al final. Todos con los mismos zapatos. Ahí está el secreto. Es el calzado, profe. No le busquemos. Dice Sergio Mechum Díaz. Ahora, alguien me dice. Bueno, si todos traen los Vapor Flavio, los zapatos de placa de carbono, ¿por qué no todos hacen 2-0-4? Pues sí, es cierto, ¿verdad? Porque hay diferencias entre atletas, amigos. O sea, el entrenamiento tiene que ver también. Pueden mandar saludos a Quique Polina. Dice su fan número uno. Pues no sé dónde esté Quique Polina, pero un saludo, amigos. Pues bueno, amigos. Se me hace que ya nos vamos. Se me hace que ya nos vamos, amigos. Y si no son los tenis aquí en México, los Raramuris corren bien. Con Guarache. Así es. Yo recuerdo los tiempos de Victoriano Churo y Cirildo Chacarito. Los grandes corredores tarahumaras que ganaban competencias de días y días. Excelente. Dice, bueno, dice, pues a comprar zapatillas buenas y a entrenar. Daniel Reyes dice, ¿cuál fue el último récord mundial sin placa de carbono? El de Dennis Quimeto. El récord de Dennis Quimeto, el 2-2-57. Hay gente que dice, hay que separar los récords antes de la placa de carbono y después de la placa de carbono. Porque recuerden que Dennis Quimeto, su récord duró cuatro años. Lo intentó Bekele, lo intentó Kip Choje, lo intentó Wilson Kipsang. No pudieron. Hasta que llegó la placa de carbono, le rompieron la marca a Dennis Quimeto. Bueno, pues bueno. Bueno, no pongan esas figuras porque me tapan, me tapan aquí el video, por favor. Solamente puro texto, por favor. No pongan figuras, por favor. Pues bueno, amigos, dice, ese es el entrenamiento de Salvador Jiménez y la actitud de querer ganar. Pues bueno, amigos, ya nos vamos. Gracias, amigos. Espero que el programa el día de hoy haya sido de su agrado. Nos vamos a ver el próximo martes. Otra vez en una emisión más de Martes de Fondo. Son las 9.22 aquí, tiempo del Centro de México. Allá en Argentina. Son tres horas más. 12.22. Gracias a los argentinos que nos siguen, a pesar de ser horas ya muy tarde en la noche madrugada del miércoles. Pues bueno, hay gente que está viendo. No me queda más que decirles, amigos, gracias. Sigan, por favor, tratando de darle like o me gusta a la página de Maratón TV, su amigo Juan José Martínez. Aquí estamos en Facebook. Y pues bueno, diciéndoles que estaremos esperando las transmisiones cada martes, martes de fondo de Maratón TV. Su amigo Juan José Martínez se despide, diciéndoles gracias desde México. Cuídense. Nos vemos el próximo martes. Buenas noches, amigos.